Te invitamos a ver este video hasta el final si te interesa saber de cuánto nos ha llegado el servicio de luz este mes. Este video mi gente lo estamos haciendo a petición de muchos seguidores de nosotros que nos han estado preguntando Oye pero de cuánto le sale el servicio de luz a ustedes una pareja normal, una casa normal en República Dominicana Así como también cuánto cuesta la reparación anual o en equitiempo de la casa de ustedes Así como también cuánto cuesta, Dayana, el servicio de agua. Todo eso se lo vamos a explicar en este video. Así que te invitamos a ver este video hasta el final porque los datos que estaremos dando acá son datos que pueden interesarte muchísimo. Mira Dayana, hay una situación que la gente no comprende con esto de las hechuras de la casa. Observa algo. Miren algo mi gente, nosotros trabajamos así aquí en República Dominicana, en concreto. En concreto. Exactamente. ¿Por qué razón? Sale un poquito caro, sí, pero ¿por qué razón? Para evitar especialmente eso. Estáis reparando cada año. Exactamente, porque allá afuera en Estados Unidos y Europa se trabaja mucho, Dayana, con lo que es el tema de She Rock, cartón yeso, platu, cosas así. Pero aquí en República Dominicana se trabaja en concreto y se dividen las habitaciones en concreto porque en Europa, suele el caso, Dayana, que hacen habitaciones por fuera de concreto o de cualquier otro material. Y lo dividen como en ese material que parece como cartón. Exactamente, como cartón yeso, cosas así. Entonces, eso requiere una reparación. Cada equitiempo. Cada equitiempo. Pero aquí, como es concreto, esto no se daña. Sí, aquí lo único que uno hace es que cada cierto tiempo le cambia la pintura y ya. Exactamente. Si un día la quiere, si en un tiempo la quiere blanca, la quiere crema y así. Eso es lo único que se le hace. Claro, exactamente. Pintura y ya. Pintura y ya. Una persona, Dayana, que dijo, oye, pero ustedes debieran hacer más videos, pero... Porque ya es que tenemos una cámara, pero miren, hacer un video diario no es fácil. Miren, señores, a nosotros nos gustaría hacerle videos diarios. Lo que pasa, señores, es que también nosotros tenemos aquí una vida real. Nosotros tenemos que salir a la calle. Ustedes saben que tenemos préstamos. Estamos guerreando en la calle. Estamos tirando para adelante aquí. Ustedes me entienden. Entonces, desde que conseguimos el momento, como ahora, que tenemos un momentito libre, le narramos un video de la vida real bajo testimonio propio de experiencia vivida y se lo compartimos a ustedes. Sí, porque hay que tomar en cuenta también que después que nosotros grabamos, Leo se sienta ahí en esa computadora como una hora a editar el video antes de subirlo. Y para que quede bien ilustrado, me toma a veces dos horas, tres horas, dependiendo qué ilustración quiero ponerle al video para que se vea bien. Entonces, mi gente, seguimos adelante, mi gente. Estamos tirando para adelante acá. Les saludamos desde acá, el epicentro de la guerra, Gaspar Hernández, República Dominicana. Pero antes de decirle de cuánto nos ha llegado la factura de luz este mes, le vamos a mostrar los electrodomésticos que consumen energía eléctrica que nosotros usamos aquí en la casa. Porque también de eso va a depender cada factura que llegue a cada casa, de qué cosa tienen. Exactamente, Dayana. ¿Por qué razón? Porque no hacemos nada. Mira, ¿qué es lo que pasa? Déjame buscar esto. Mira, Dayana. Lo que sucede es que no hacemos nada con decirle a la gente el precio de la luz sin antes mostrarle... Lo que tenemos en la casa. Los electrodomésticos exactamente que nosotros tenemos en la casa. Entonces, te invitamos a ver este video hasta el final porque te vamos a mostrar todo el electrodoméstico que tenemos nosotros acá. Y ahí ustedes hacen la deducción si tu luz te está saliendo barata o cara en comparación con la luz de nosotros. Así que esto se pone interesante. Bien, miren señores. Yo voy a ir mostrando. Vamos a girar, Dayana, esta camarita. Vamos a ir mostrando desde aquí lo que tenemos, por ejemplo. Lo primero, Dayana, ¿cuántos bombillos tenemos acá en esta casa? Acá en esta casa tenemos 18 bombillos, pero ustedes saben que nosotros esos 18 bombillos no los utilizamos de que toditos juntos. Aquí mayormente quizás 4 o 5 bombillos utilizamos. Porque, por ejemplo, el bombillo del baño, uno lo utiliza solamente cuando va a necesitar el baño, lo apaga y listo. Exactamente. Tenemos por acá un arito de luz. Que solamente lo utilizamos cuando vamos a grabar. Exactamente. Tenemos por acá... Esta lamparita que la utilizamos también cuando vamos a grabar. Una lamparita de luz azul. Por acá tenemos el televisor. El televisor por acá. El televisor y la computadora. Ah, tenemos detrás del televisor, mi gente, lo que le mostramos aquella vez cuando le ilustramos. Las luces LED. Exactamente. Cuando le mostramos cuánto habían costado los muebles, ¿se acuerdan? Tenemos unas luces que son luces RGB detrás del televisor, que eso cuenta también. Sí, pero esas luces no consumen mucho. No consumen mucho, son luces LED. Además de eso, tenemos por acá la computadora, que es ahí donde yo hago la edición de video. Que por cierto, ahí está el canal de YouTube de nosotros. Leonardo Amaro García. Así que suscríbanse. Vamos allá. Activa la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que hacemos. Arriba tenemos un abanico. Ok. Vamos a darle funcionamiento de una vez. Vamos a prenderlo aquí, Dayana. Ajá. Ese abanico tenemos en la sala. Muy bien. Aquí tenemos la nevera. Tenemos la nevera por acá. También, mi gente, detrás del televisor, nosotros tenemos una cajita de internet. Como ustedes pueden ver ahí. Por esa cajita de internet, por ese servicio, nosotros pagamos $700 pesos mensual. Ese no es un super internet, pero nos resuelve bien. Por ejemplo, ese internet nos mueve los videos a $1080 HD. O sea, no es un internet que te mueve los videos a $4K. Pero, como ustedes pueden ver acá, que ahora mismo, especialmente, incluso, lo estaba midiendo. Para mostrárselo a ustedes. Es un internet que nos resuelve. Se mueve a 16 Mbps. 16 Megabat por segundo. Entonces, yo lo mido acá, utilizando lo que es esta página. Fast.com. Acá. Que te mide la velocidad auspiciada por Netflix. Como ustedes pueden ver acá. O sea, que esa página te mide el internet bien. O sea, que si son 16 Mbps, son 16 Mbps. Por esa velocidad de internet, yo pago $700 pesos aquí en la República Dominicana. Nos resuelve bien. Esa velocidad nos resuelve bien. Es lo que necesitamos en realidad. Porque esa velocidad nos permite subir los videos a YouTube. Y así compartir las experiencias. Y también ver las series de Netflix en HD. Y así, series de otra plataforma. Sí. Pero no vamos a comparar esa velocidad con una velocidad de Europa o Estados Unidos. Ustedes saben que allá arriba en Europa y en Estados Unidos, hay internet que vuelan bajito. La gente de Europa, por allá, comenten ahí en cuánto anda la velocidad del internet tuyo. Y la gente de allá de Estados Unidos. Ahí de una vez, abre arriba. Aquí tenemos la cajita de los breakers. Prende la bomba de una vez. Que tenemos dos bombas. Ahí, cuando subimos ese, ahí prende la bomba. Déjala prendida para mostrarle. Ahí sube agua al tinaco y del pozo cae agua a la cisterna. Muy bien. Déjala así mío para mostrarle. Entonces, con la llave allá. Muy bien. Le hablábamos de las luces LED, mi gente. Ustedes ven esa especie de fondo rojo que se ve por allá. Esas son las luces RGB también, que nosotros las utilizamos como decoración. Y por debajo de los muebles. Es para buscar una pequeña tonalidad, que esto, si la luz te está saliendo cara, no es necesario. ¿Qué más tenemos, Dayana? Aquí tenemos, solamente tenemos dos teléfonos aquí en la casa, dos celulares. Y esto que Leo lo usa casi diario, que son los audífonos. Los audífonos míos. Esos son los Galaxy Buds Live. Entonces. Entonces, aquí tenemos el extractor, que lo prendemos solamente cuando vamos a cocinar. Se prende aquí, escuchan ese sonidito. Y se apaga y bombillo también. Yo lo prendo solamente cuando voy a cocinar. Muy bien. Aquí tenemos, ven. Aquí tenemos, por ejemplo, ese abanico no se usa. Ese que está en esa habitación. Que, mi gente, como ustedes pueden ver por acá, todavía nos faltan puertas. Las puertas. Y nos falta habilitar el baño de visita. No lo hemos hecho, mi gente, porque ustedes saben que estuve construyendo en República Dominicana paso a paso. Porque recuerden que estamos trabajando, estábamos trabajando con el tema de los muebles, tapizando los muebles. Aquí, ustedes recuerdan, cuando yo, cuando compramos esto, esto es un secador de pelo. Pero esto se prende una sola vez a la semana por 45 minutos, que es el tiempo que yo le dora el cabello. Muy bien. Y este consume menos, porque cuando yo fui a comprarlo, la muchacha me lo recomendó este, porque son de hogar. Ya. Que funcionan con la luz del hogar. Ya. En el salón. Algo muy importante, Dayana. Agájame a ti, ven. Algo muy importante que tengo que explicarle. Eh, a ver. Eh, miren, señores. Recuérdense que nosotros les dijimos que aquí, en esta casa, nosotros pusimos luces blancas. Como ustedes pueden ver ahí arriba, enfoca para allá, Dayana. Entonces, ¿por qué pusimos esas luces blancas? Porque esos son bombillos LED, bombillos de bajo consumo. Hay otros bombillos que son de luces amarillas, que son de alto consumo. Nosotros no los tenemos acá por dos razones. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos aquí en la República Dominicana. Por lo tanto, esto es un país cálido. Y la luz amarilla, yo que sé de colores, la luz amarilla representa colores cálidos. Entonces, ustedes saben que en el mundo de los colores, hay diferentes colores, colores que representan frío y colores que representan caliente. Por ejemplo, hablaba de la luz amarilla, que representa los colores cálidos, ¿verdad? Y la luz blanca representa los colores frío. Miren esa luz que está acá. Ustedes ven esa luz verde que está detrás del televisor. Luz verde, color frío. Miren acá, miren ahí en el mueble. Ustedes ven esa luz roja, como rojiza, luz cálida. Y por abajo, ustedes ven esa luz que representa abajo un azul. Eso es luz fría. Luz suave. Entonces, es de suma importancia saber esto, mi gente. Porque si usted vive en un país frío de Europa o de Estados Unidos, lógicamente usted va a preferir tener en su casa luz amarilla, luz cálida, para cuando llegue el frío templado, usted como sentirse un poquito más cálido con la luz amarilla. Pero aquí en la República Dominicana, como es un país caliente, de clima tropical, pues nosotros preferimos tener esta luz blanca para que sea la casa fresca con el color blanco. Atención a esto, muy importante. En este video, usted va a saber los tres puntos principales por los cuales te sale cara la luz. Hay tres causas principales y te las vamos a explicar acá. Ahora vamos a la habitación. Ok. O sea, el cuarto que nosotros utilizamos. Que aquí solamente lo que tenemos es un bombillo, un bombillo y ese abanico. Ok, entonces... Un bombillo y ese abanico. Que no tenemos aire acondicionado ni nada. Por acá tenemos el bombillo, como ustedes pueden ver. Entonces, el abanico. Y la plancha a veces la usamos, pero a veces usamos la plancha. Sí. Muy bien. Pues bien. Ah, Dayana, la lavadora. La lavadora también. Pero hay ropa tendría ahí afuera. Sí, la gente sabe que nosotros lavamos los fines de semana. Aquí, mi gente, tenemos... Ajá, ahí está la lavadora. La lavadora. Muy bien. Entonces... Bien. Otra cosa también. Aquí nosotros no tenemos ni aire acondicionado, no tenemos microondas, no tenemos cafetera eléctrica, no tenemos horno de luz, que también eso influye mucho. Oh, se nos está olvidando. No, no, de la estufa, es de gas. Bien. Se nos está olvidando, Dayana, la licuadora. Ah, solamente una licuadora y una tostadora y casi no la usamos, la tostadora. La tostadora casi no la usamos porque... Pero sí usamos mucho lo que es... La licuadora, sí. La licuadora, porque nosotros preferimos tomar mucho jugos naturales que jugos artificiales. Bueno, esto es lo único que tenemos que consumir luz. Dale para acá afuera. A ver. A ver si hay alguna otra cosita que consuma luz por acá. Creo que... No. No. No, los bombillos. Y... Pues yo pensaba en el jardín, que lo tengo pendiente todavía. Deme un momento a lo que pase el motor. Para explicarle que el audio se escuche bien. Porque ustedes saben, mi gente, que nosotros somos gente barriales. Somos de barrio y vivimos cerca de la calle. Ustedes saben cómo es. Tenemos pensado en el futuro poner una lucecita verde en el jardincito ahí adelante. Pero todavía no está puesta. Eso no representa consumo de luz. Todavía no existe eso. Entonces, bien. Diana. Entonces. Puntos importantes. ¿Por qué te sale cara la luz? Muy bien. Atención a esto. Porque esto es de suma importancia. Hay tres causas. Primera causa. Error del sistema. Aunque la compañía te digan que no, que nosotros somos perfectos. No existe la perfección aquí debajo del sol. Eso es mentira. Hay errores. Porque por la noticia salió una mujer que le salió la luz y que dio un millón de pesos. La semana. Y que una casa, un millón de pesos. Entonces, por más que una compañía te diga que no, que somos perfectos, que nuestro sistema es perfecto. Hay errores de sistema. Por lo tanto, si usted está pagando un precio de luz y de repente que este mes te haya salido de dos mil pesos y tú estás acostumbrado a pagar dos mil pesos y que de repente la luz te ha salido de 15 mil, 16 mil pesos. Veis, revisa rápido allá. Porque puede ser que haya ocurrido un error del sistema y tú no lo sabes. Entonces, si a alguien le ha pasado esto o ha escuchado que le ha pasado a otra persona, comenten ahí en los comentarios. Ese es uno de los puntos. Por lo tanto, si te pasa esto, de una vez dirígete a lo que es la oficina de las EDES aquí en República Dominicana. Ya sea de norte, de sur, de este. Bien. Ese es uno de los puntos. Segundo punto, el tema, Dayana, de los aires acondicionados. Mucha gente prende aire acondicionado en su casa y se olvidan. No, 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 mi gente. Hay que tener lo que es un control de la luz. Y de repente le sale esa luz carísima. Por lo tanto, señores, lleven un control de los aires acondicionados. Nosotros aquí todavía no hemos vivido la experiencia de tener que pagar luz usando aire acondicionado porque nosotros no tenemos aire acondicionado. Todavía no lo hemos podido comprar. Está en el programa de nosotros. Está aquí en la mente. Pero no lo hemos podido comprar, mi gente. Ustedes saben cómo es que hemos ido avanzando, progresando. Que estamos guerreando aquí en la República Dominicana, trabajando honradamente. Muy bien. Ese es otro tema. Control en los aires acondicionados. Y este tema, este último tema. Atención a esto. Atención a esto. Siéntese tranquilo. O acuérdense de tu casa. Si usted está viendo este video en su cama, acuérdense tranquilo ahí. O si usted está viendo este video en el televisor de su casa, siéntese tranquilo ahí y ponga la atención a esto porque es de suma importancia. Existe algo aquí en la República Dominicana que se da especialmente en los barrios y es que a veces, en muchas ocasiones, voy a decir más que a veces, en muchas ocasiones, especialmente en los barrios. Aquí en la República Dominicana hay muchas personas que saben de electricidad. Por lo tanto, hay personas que se les pegan de la luz del vecino. Ya sea un familiar o un particular, pero a veces se te pegan de la luz. Entonces, eso causa que tu luz salga cara. Por lo tanto, eso es algo muy, muy peligroso. Y es digno de puntualizarlo. Es digno de tener mucho cuidado con esto. Por la razón de que existen esas personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Existen lo que es la inconsciencia. Ellos te cogen la luz, ¿verdad? Se pegan de la luz tuya. ¿Y para cómo? Ponen, Dayana, un airecito. Ponen un airecito en su casa. Y lo lindo del caso, que no lo apagan. O sea, ellos te roban la luz y ponen un airecito. Sí, tú preguntándote por qué te llega cara la luz. Ya, le estamos diciendo esto porque hemos vivido esto en carne propia aquí en este pueblo. Y lo hemos escuchado también, ¿sabes? Entonces, si te pasa esto, dirígete a una de las compañías que te represente. Ya sea de norte, de sur, de este. Y dile que te hagan una revisión de luz. Porque en el sistema ellos pueden ver si alguien está conectado a tu luz. Según tengo entendido. Entonces, importante, señores. Importante. Puntualizar esto. Porque eso es una de las causas principales por la cual la luz sale cara. Bien. Tres puntos. Entonces, Dayana. ¿De cuánto ha salido la luz? Que eso es lo interesante. Este mes... Este mes no ha salido la luz. ¿De cuánto, Dayana? A veces va subiendo. Ustedes saben que hay meses que uno consume más que otro. Este mes salió de setecientos sesenta y cinco pesos. A nosotros. A nosotros. Setecientos sesenta y cinco pesos con lo que es lo electrodomésticos que tenemos acá. Ahora bien. Ustedes harán su cálculo. Comenten la gente ahí de los diferentes pueblos de la República Dominicana. Compartimos la experiencia. Compartimos estos videos. Porque así aprendemos todo. Comenten ahí la gente de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Comenten ahí lo de Santiago. La gente del Este, del Sur. La gente de allá de Europa. La gente de Estados Unidos. Justo o injusto. Nosotros pensamos que está justo. Ese precio, Dayana, está bien. Sí. Setecientos. Este mes, ¿cuánto fue que nos salió a nosotros? Setecientos sesenta y cinco. Setecientos sesenta y cinco. O sea, que la luz de nosotros está bien a ese precio. Sí, sí. Pero, lamentablemente, hay gente que no le sale así. Dayana, a la mamá tuya, ¿de cuánto le sale? A la mamá mía hay un problema ya. ¿Qué pasa? Que ella fue, ya tuvo que ir a Eden Norte a cambiar el contrato. Bueno, porque la luz de ella le está llegando casi de dos mil pesos. Y tú sabes que una casita pequeñita, que si hay tres bombillos, si ellos utilizan tres bombillos, es mucho. O sea, que ellos consumen prácticamente menos luz que nosotros aquí. Claro, porque muchísimo menos luz que nosotros ellos consumen. Ah, bueno. Entonces, ella tuvo que irse a Eden Norte. Ella fue allá a la compañía, a la oficina de aquí, de Gaspar Hernández, a que le cambien el contrato. Ellos di que están en eso, pero todavía no se lo han cambiado. Ya. Historia de la vida real, mi gente. De eso se trata este canal. Así que suscríbete y activa la campanita. Aquí en este canal te hacemos historia de la vida real bajo testimonio propio de experiencia vivida. Entonces, señores. Miren. Hay algo que queremos puntualizar. Y es con la pregunta con relación al servicio del agua. En esta comunidad, mi gente, como ya le habíamos dicho en muchos videos anteriormente, no al servicio de agua potable. Entonces, para la persona que están preguntando que cuánto nosotros pagamos de agua, nosotros no tenemos agua potable acá. Por lo tanto, nosotros nos vimos obligados a hacer nuestro propio acueducto, como se lo narramos en los videos anteriores. Por lo tanto, ese video, te lo vamos a dejar en la descripción de este video. El video de cómo nosotros hicimos nuestro propio acueducto y cuánto nos costó aquí en la República Dominicana hacer nuestro propio acueducto en nuestra casa. Ese video te lo vamos a dejar en la descripción. El link te lo vamos a dejar ahí, en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Pero con relación a esto del tema del agua potable, yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos en el otro barrio, nosotros pagábamos 250 pesos de agua mensual. Entonces, Dayana, creo que falta otra información sobre este tema. Creo que estamos, a ver, citamos el tema de la reparación de la casa. Eso a nosotros no nos sale por nada. lo que es esto de la reparación de la casa, porque es concreto. Es concreto. Esto no se repara. Esto en el cartón. Esto es blog. Eso no se repara. A una pintadita y ya. Bien, citamos, Dayana, también el tema de... De la luz. De la luz y el agua. Creo que está todo. Eran esos tres temas. Bien, pues, estamos activos, señores. Seguimos guerreando aquí. Les mandamos saludos. Pues ya ustedes saben. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!